Por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned.com y es un gusto y un honor acompañarles en una transmisión que inicia en estos momentos a las 3 de la tarde y que tenemos el gusto de tener además enlazada con diferentes regiones del país. En especial tenemos un enlace el día de hoy con la zona norte-norte de nuestro país, con Radio Cultural Los Chiles y el canal 8 de la zona norte-norte. Ah, bueno, ya nos manda de una vez Don Luis Gamboa, Radio Cultural Los Chiles enlazado desde ya. Así que un gusto contar con la antena de Radio Cultural Los Chiles y OndaUned en esta transmisión especial que arrancamos y con dos temas muy, muy importantes. Primero estaremos hablando de pandemia y economía con una invitada muy, muy especial que ya nuestro compañero Danilo Chávez les va a presentar y más tarde vamos a estar hablando sobre opciones de educación y formación en la zona norte a las 4 de la tarde. Pero iniciamos con el primer tema, pandemia y economía, un abordaje amplio e inclusivo y ya les decimos con quién. Así que adelante Danilo Chávez para que presente a nuestra invitada de hoy. Un saludo primeramente hasta Los Chiles, esa bella zona de nuestro país y un caluroso saludo por supuesto a todos los seguidores de OndaUned que están con nosotros compartiendo esta tarde ya en transmisión, en efecto con una voz joven, una voz fresca, una voz que ha llenado, valga decir, en los últimos meses, en los últimos tiempos ha venido a aportarnos interesantes propuestas para el abordaje de todos los temas económicos. Por supuesto, todo lo económico tiene una pizca, por lo menos del ligamen con lo político, pero principalmente abordaje fresco, abordaje novedoso en materia de economía, de todo lo que vino ocurriendo desde el año pasado y este año, por supuesto, con todo lo de la pandemia se ha complicado todavía muchísimo más. Le agradecemos estar con nosotros, doña Sofía Guillén Pérez. Bienvenida, doña Sofía, a OndaUned. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, yo realmente encantada de estar por acá con ustedes y con quienes siguen la transmisión desde los distintos puntos del país. Muchísimas gracias, en efecto, parte del acuerdo que con doña Sofía hemos planteado es hacer un abordaje amplio, ¿verdad? Inclusivo, porque es que aquí escuchamos voces de un lado y voces de otro como diciendo el culpable de todo lo que está pasando, o quien debe cargar con las medidas económicas fuertes, que yo creo que en eso no nos salvamos, que no nos vamos a salvar, que van a ser fuertes, pero por lo menos si la llevamos entre todos, al menos será más comprensible, o la mayor parte del país afrontando ese tema. Y por eso le hemos propuesto hacer un abordaje amplio e inclusivo, que a partir de este momento le solicitamos iniciar ese desarrollo, y por supuesto, con preguntas que hemos preparado, y con los seguidores de OndaUned, y por supuesto Radio Cultural de los Chiles, estaremos llevándole en minutos a doña Sofía. Pero primeramente agradecer a doña Sofía, y entiendo que usted viene muy preparada, usted eso sí lo hemos notado, siempre está muy preparada con documentación, con datos, para hacer sus planteamientos de la manera más clara posible. Adelante, y gracias de nuevo por estar con nosotros. Adelante. Bueno, yo quisiera empezar esta introducción en tres partes. En una primera parte quisiera platicar sobre problemas que ya traíamos arrastrados desde antes de la pandemia. En una segunda parte sobre elecciones que nos deja la pandemia, y finalmente en una tercera parte de esta introducción quisiera dejar planteadas algunas propuestas sobre la mesa. Sobre la primera parte que les decía, es que el punto del que hay que partir al discutir sobre la situación económica en la que estamos hoy, es que en realidad la pandemia lo que hizo fue venir a magnificar una serie de problemas que en realidad ya existían. Es decir, acá el desempleo no apareció de la noche a la mañana, ¿verdad? Entre 2007 y 2012 pasamos de 4.6% de desempleo al cuarto trimestre a 12. Es decir, de 4.6 a 12 de desempleo en 10 años, antes de la pandemia, sin pandemia. Entonces, lo que sucede acá es que ya habían una serie de problemas estructurales claros y evidentes. Entonces, el desempleo era un síntoma muy claro del problema que de fondo nos ocupaba, que era una economía estancada, sobre todo en lo que respecta al mercado interno. El mercado interno costarricense se estancó durante varios años, posiblemente resultado de la misma política pública, que se ocupó de impulsar muchísimo al sector que exportaba, pero que se olvidó del micro, del pequeño, del productor agropecuario que estaba más destinado al mercado local. Es decir, que le vendía a clientes aquí adentro de Costa Rica. Ese mercado interno quedó olvidado en la política pública y entonces tuvo que empezar a lidiar con una serie de consecuencias, resultado de una política pública desentendida sobre el micro, el pequeño y el productor agropecuario. Por ejemplo, una buena parte de ciertos productores agrícolas empezaron a ver invasivas importaciones en el mercado local de papa, de frijol, de tomate, que al final del día lo que hacían era competirles a precios mucho más bajos, sin ningún tipo de oportunidad ni de apoyo en la política pública, y ahí es en donde uno veía las noticias de quintales que se iban a votar. Entonces, eso ya ocurría antes de la pandemia. Un mercado interno colapsado, una política pública que se olvidó del local, del costarricense, del pequeño, del destinado al mercado interno, una política pública a la que tampoco le importó la calidad del empleo. Nosotros no solo teníamos problemas de desempleo, sino problemas de empleo de calidad. Es decir, aquí antes de la pandemia casi la mitad de la gente estaba trabajando en la informalidad, sin seguro social, sin póliza riesgos del trabajo, sin contrato estable, sin reglas del juego claras. Y esos eran síntomas entonces de un problema estructural muy serio, de una economía estancada, poco dinámica, en donde el pequeño, el micro y el local iban perdiendo. Y además, un déficit fiscal disparadísimo, que fue el problema que nos hizo hablar en 2018 de una reforma fiscal. Que ciertamente se ocupaba una reforma fiscal, pero la pregunta siempre fue, ¿cuál reforma fiscal? ¿A quién le vamos a pedir que ponga más? Bueno, al final se aprobó lo que se aprobó. Y entonces, en medio de ese escenario, además muy convulso, porque había mucho malestar de distintos sectores, malestar que debo decir, tiene fundamento, de ahí cae la pandemia. Y eso me lleva a la segunda parte de esta introducción, que tiene que ver con las lecciones que nos deja la pandemia. La pandemia yo creo que nos puede enseñar varias cosas como sociedad, y que bueno, al final del día estará en nosotros si las tomamos o no las tomamos. Pero yo creo que al menos nos deja unas cuatro lecciones. La primera es que a la economía tiene que importarle qué se produce. ¿Qué es lo que queremos producir en Costa Rica? La economía tiene que volverse a acordar de aquella palabrita llamada soberanía alimentaria. Porque resulta que apenas cayó el coronavirus, mucha gente lo que se preguntó es, ay, qué torta, y si hay desabastecimiento, ¿qué cómo? Y ahí la gente se volvió a acordar del productor agropecuario local. Ah, es que importaba, ¿qué cultivamos en Costa Rica y quién lo cultiva en Costa Rica? Importa, la economía debe importarle la soberanía y la seguridad alimentaria. La segunda lección que nos deja es, ¿cómo se produce? La primera pregunta que les dije es, ¿qué se produce? La segunda es, ¿cómo se produce? Es decir, las reglas del juego para producir. Porque yo puedo entender que al micro y al pequeño le cueste mucho cumplir a veces algunas reglas del sector del mercado laboral, pero no puedo entendérselo a las grandes corporaciones. Y en Costa Rica, durante años, la verdad es que no ha existido suficiente inspección laboral para garantizar que los más grandotes, que los que tienen, estén cumpliéndole a los trabajadores las reglas del juego. Y eso es importante. Hay que pensar en cómo se produce, en cómo producimos con ética, cómo hacemos para producir de forma tal que a la persona trabajadora le vaya bien también, que no sea solo explotarlo, sacarle el jugo y tirarlo, sino que haya un trato humanizado, con empatía, con solidaridad, con calidad humana. Y eso tiene que preguntárselo la economía y la política pública de nuevo. Insisto, eso va de la mano con mejorarle las condiciones al micro y al pequeño, para que cada vez les pueda ir mejor y entonces puedan tratar mejor también a las personas trabajadoras que tienen a su cargo. Pero con el grandote no hay excusa. El grandote tiene que cumplir las reglas del juego, pero hay un ministerio de trabajo que no tiene las herramientas suficientes para garantizar esas cosas. Bueno, esa es la segunda lección que nos deja. ¿Cómo se vale producir en la Costa Rica después de la pandemia? La tercera lección que nos deja es la importancia de lo público. Lo público, muy a pesar de que ha sido un poquito satanizado durante los últimos años, lo cierto es que en la caja costarricense el Seguro Social ha hecho la enorme diferencia hasta la fecha. Más o menos algunas cosas que podrían decirse al respecto, en términos generales sí es cierto que no es lo mismo estar en Costa Rica en una pandemia que estar en Guatemala o en Honduras, donde no hay un sistema de seguridad social. Yo le agradezco a la vida haber podido nacer acá y tener que pasar esta pandemia acá, porque al menos yo sé que ahí hay un sistema de seguridad social que de alguna forma hace lo posible por intentar sacar adelante la tarea. Más allá de las contradicciones que existen entre agenda económica y agenda salud, ¿verdad? Que ese es otro tema, el manejo político de esto, ya eso es todo un tema en sí. Pero ciertamente lo público, el valor de un servicio público que se haga bien y que debería de hacerse cada vez mejor. Ojo, tenemos que mejorar los servicios públicos, no destruirlos. Y la cuarta lección que creo que nos deja la pandemia es que no podemos seguir postergando hablar de soluciones reales a las finanzas públicas. La reforma fiscal que se aprobó no solucionaba los problemas estructurales del déficit fiscal. Pero además nadie esperaba una pandemia. Nadie esperaba una pandemia que terminara de adelantar un proceso que seguramente iba a tomar años. Porque de aquí a unos 10 años íbamos a tener que estar hablando otra vez de una reforma fiscal porque eso que aprobaron, ese mamotreto, no arreglaba nada. Y lo que hizo fue recargar en la gente de a pie con impuestos como el valor agregado más ingresos para el Estado. Pero eso no arregló ni la evasión, ni la ilusión, ni la corrupción, ni la necesidad de que el rico pague como rico. Nada de eso arregló la reforma fiscal. Entonces, en unos 10 años íbamos a tener, o menos íbamos a tener que estarlo hablando. Lo que hizo la pandemia fue adelantarlo. Y decir, no, qué pena, lo van a tener que hablar ya. Y eso es muy complejo. Venimos de un pulso muy difícil con una asamblea legislativa que, debo decir, es muy irresponsable y también a veces es muy mediocre. Y en dos semanas van a negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y uno se pregunta, bueno, ¿en cuáles condiciones? ¿A qué nos vamos a comprometer como país? ¿Qué es lo que el gobierno va a prometer? No lo sabemos, porque el gobierno no ha querido decir, ¿verdad? Yo participé de una convocatoria ahí de diálogo que hicieron, que lamentablemente no ha resultado en nada. Yo siempre le tengo muy buena fe a los intentos de diálogo, siempre lo intento, pongo mi parte, pero ahí la metodología de ese espacio no llevaba a ningún lado, terminó en ser una catarsis. De ahí, esa misma semana del proceso de diálogo, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, se deja decir en La Nación, que ese proceso de diálogo no es una negociación, que es como para oír, ¿verdad? Yo lo que leo entre líneas es como para que no se enojen después. Y que ya ellos tienen una propuesta que han construido con su equipo económico. Y el periodista le pregunta, don Marcelo, ¿cuál es? ¿Cuál es la propuesta que ustedes van a ir a negociar con el Fondo Monetario que dicen que ya tiene? Y don Marcelo dice, no es momento de decirla. Y no la dijo. Entonces, ojo el escenario en el que estamos. No vamos a poder postergar más hablar sobre las finanzas públicas. Vamos a tener que hablarlo otra vez. Y esta vez tenemos que hablarlo bien. Esta vez no podemos seguir poniendo parches, ni equivocándonos con las patadas. No, no, tenemos que arreglar los problemas estructurales de las finanzas públicas. Y finalmente cierro, en estos tres minutitos o dos que me quedan, cierro con algunas ideas que pongo sobre la mesa, porque si no uno escucha todo esto y tal vez más bien puede como agüevarse, ¿verdad? Pero no, esa no es la idea. Es decir, lo importante acá es que hay propuestas sobre la mesa. Y aquí les traigo algunas. Yo me di a la tarea, ahí en teoría deberían de estarla viendo, la diapositiva. Ahí la vemos, hay alternativas. Eso. Yo me di a la tarea de revisar algunos de los muchos documentos que se publicaron como propuestas. Revisé esos que están ahí, nacionales e internacionales. Y vean qué interesante, porque alguien podría decirme, ay, no, es que no hay propuestas alternativas, aquí solo quedan las patadas. No, no es cierto. Diferentes sectores productivos están de acuerdo en la necesidad de moratorias del IVA sobre servicios básicos. En que, por favor, los bancos hagan moratorias de hipotecas crediticias. En que se hable de un ingreso mínimo de emergencia que sí sirva para algo, porque el bono protegerse quedó muy corto. Aquí hay sectores que coinciden en que el Banco Central tiene que dejar de ver pasar la jugada y jugar. Tiene que meterse a inyectar liquidez para que no tengamos que endeudarnos tanto. Ahí el Banco Central puede inyectar liquidez parcialmente un poquito. Y además, los sectores más ricos tendrían que estar aportando. Y eso es muy interesante, porque esa idea de que el rico pague como rico y el pobre como pobre, hay un montón de sectores, desde colectivos feministas, académicos universitarios, diputaciones, Villalta, Paola Vega y Frangi, tres diputados, Villalta del Frente Amplio, Frangi del PLN y Paola Vega, el PAC, los tres tienen proyectos de ley para grabar ciertas riquezas altas. ¿Ok? Con sus matices y sus cosas, pero ahí están. Hasta el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que hay que grabar el rico. Entonces, aquí uno la pregunta que se hace es, bueno, ¿y por qué? Si tantos sectores estamos de acuerdo en eso, ¿por qué no se logra avanzar por ahí? Ah, porque es un asunto no de que hagan falta propuestas, sino de voluntad política. Propuestas no hacen falta, propuestas están sobre la mesa y la prueba de eso, la prueba de eso es esa mesa de catarsis, diálogo al que el gobierno abrió a convocatoria, en donde uno ve la buena voluntad de la gente y un montón de sectores participando, economía social solidaria participando con propuestas concretas, colectivos sociales, sindicales, feministas, académicos universitarios, gente particular, ahí usted ve a un montón de sectores participando, eso es lo que me dice a mí, eso es lo que me dice a mí, es que no es, no es que falten propuestas, es que lo que hace falta es verdadero consenso social, en donde no solo la UCAEB y Horizonte Positivo digan cuál es la agenda que hay que seguir, sino un consenso social en donde todas estas voces, no, 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 no es llamarlas a un suma que hablemos, no, no, es hacer un proceso de consenso, concertación, negociación con sectores sociales, con seriedad, no por hacer la pantomima, no para cumplir un requisito ahí de propaganda, no, con seriedad, gobierno tendría, tiene el llamado histórico, lo que pasa es que no ha dado la talla, creo yo, de realmente conseguir ese consenso en propuestas concretas, que no sean las recetas añejas de toda la vida, porque aquí los sectores de la UCAEB, Horizonte Positivo y sus economistas preferidos y favoritos, tienen 40 años de estar diciendo que, que hay que vender empresas públicas, y que, y que hay que, y no sé, que hay que aumentar el, por ejemplo, aumentar el IVA, digo, que hay sectores hablando de aumentar el IVA, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué no hablan de que las rentas más ricas pongan? En vez de estarnos grabando a todos la canasta básica y a los rosas y los frijoles, ¿por qué no le piden a los más ricos de este país que aporten un poquito más? Bueno, esas son las preguntas, y en general los comentarios que quería dejar sobre la mesa en esta primera introducción, que se me fueron como tres minutitos más de la cuenta, pero en síntesis la idea es esa, propuestas sí hay, El asunto es, ¿cómo, cómo, cómo logramos que se materialicen? Porque el gobierno ha demostrado que no tiene ganas, no tiene ganas de hacerle el feo a la UCAE, ni a Horizonte Positivo, ni a las élites mega empresariales de este país, no tiene ganas el gobierno de, de abrir realmente una negociación con sectores más, más diversos, más sociales, ¿no? Muchas gracias, Sofía, por este arranque, esta primera introducción estructurada, por así decirlo, de la prepandemia, la durante pandemia y la pospandemia, aunque realmente todavía de esto no hemos salido, por resumirlo de alguna forma. Evidentemente le he estado poniendo muchísima atención a cada uno de los puntos, y hay elementos de cada etapa que quisiera que puntualizáramos, que, a ver de qué forma los apuntalamos mejor. Por favor. Decía, doña Sofía, y creo que usted coincide, el expresidente José María Figueres, hace unos días decía que el gran ausente en la pandemia, en la ayuda de la pandemia, es el Banco Central. Es el Banco Central. Y yo le voy a ir muy directo porque usted es economista. Hay una idea desde hace varios años, de varios economistas, inclusive dentro de Liberación Nacional, que hablan del cambio en la ley del Banco Central, para que el banco se pueda meter en el tema, que pueda aparejar el objetivo de la inflación con el objetivo del empleo. Que en otras latitudes está más que claro, y así es. Pero coincide usted en que, ¿de qué forma eso? En este momento, una reforma de tal magnitud, que se las trae porque genera un gran debate entre ustedes, entre economistas, aunque no sé, unos dicen que sí, los otros dicen que los efectos que puede haber en la inflación, otros dicen que por sí la inflación es cero. En fin, ¿usted siente que también el Banco Central debería hacer mucho más en esta pandemia? Absolutamente, yo estoy de acuerdo en la necesidad de que el Banco Central establezca como un objetivo primario no solo la estabilidad de los precios, sino también, y en el mismo rango de importancia, el pleno empleo. Así es como se redacta. Eso es una modificación de un artículo de la ley orgánica del Banco Central, y les cuento que eso ya lo hace hasta la FED, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de ellos. Entiendo que es una misión al propio director de la FED, lo tiene como una directriz presidencial. Absolutamente, la ley de la FED tiene establecido en el mismo rango de prioridad la estabilidad de precios que el pleno empleo. Es decir, eso obliga al Banco Central a no solo vivir preocupado porque la variación interanual de los precios esté estable, sino que además se ocupe de facilitar procesos de reactivación económica. Les voy a poner un ejemplo de la enorme implicación que tiene esto. Hoy nuestro Banco Central tiene como objetivo principal la estabilidad de precios. Todos los demás objetivos existen, pero son secundarios, supeditados a ese objetivo superior, que es la estabilidad de precios. Alguien podría decirme, pero aquí los precios no son bajos. Claro, es que el IPC, que es el indicador que se utiliza como referencia para la inflación, que es el índice de precios al consumidor, es un índice, es un promedio de pesos ponderados. Entonces, algunas cosas suben y otras bajan, pero al final eso es un promedio, ¿verdad? Con ponderaciones según peso en consumo, y entonces eso da un número. Eso de paso, Sofía, eso no lo entiende uno porque todas las semanas todo está más caro y sin embargo el IPC dice que todo está estable. Esa es la sensación de la gente y tienen toda la razón del mundo porque eso se debe a dos cosas. Uno, que algunos precios suben un poquito, pero que si vos estás en un periodo de crisis como en el que estamos, ese poquito te pesa un montón, ¿verdad? En términos relativos, aunque el numerito sube un poquito, a vos te va a pesar mucho si es que sube ese poquito. No me refiero al IPC, sino a uno de los componentes, alguno de los componentes. El precio del transporte o el precio de la vivienda o el precio de los frijoles, ¿ok? Aunque suba un poquito, vos podés sentirlo muy pesado. Eso tiene una ponderación para hacer que los que más consumen sean los que más pesen y demás. Pero además, otra razón es que los salarios están estancados. Entonces, si vos tenés ingresos estancados o incluso decayendo, ¿verdad? Con reducción de jornadas, con despidos, con desempleo, de ahí los precios podrán estar medio estables, pero vos estás en crisis, no tenés ingresos. Entonces, de ahí se deriva la percepción de la gente. Pero además, ojo, vean a lo que quería llegar. El Banco Central hoy está ocupado en que ese promedio sea cerca del 3%. La última revisión del programa macroeconómico dice que ese numerito que el Banco Central quiere que sea 3% de inflación está todavía más bajo de lo que esperaban. Está en menos de 1%. O sea, más bien está más abajo de lo bajo que ellos querían que estuviera. ¿Ok? Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces por qué el Banco Central no se ocupa de algo más si más bien lo que tenemos es un problema de deflación, más bien de inflación estancadísima abajo porque nada se mueve, porque no se mueven los salarios, entonces no se mueven los precios, entonces todo está estancado, es una economía estancada, de eso habla ese número. ¿Por qué no se ocupa el Banco Central de eso? Porque nuestro Banco Central vive mentalmente en una economía de hace 40 años en donde lo que importaba era la inflación y no el pleno empleo. Esa forma. ¿Cuándo lo complicado era la inflación? Claro, no, y la inflación hay que controlarla. Lo que pasa es que vos no puedes vivir en ninguno de los dos extremos en donde la inflación es casi cero, entonces no metes liquidez a la economía porque si no, Dios libre, hay más ingresos y suben los precios. Pero la inflación está cero por el consumo cero, prácticamente. Exacto, exacto, entonces lo que sucede en el Banco Central nuestro es que vive en este extremo, el extremo de creer que lo más sano es que siempre la inflación sea casi cero, no debes vivir ahí ni debes vivir en el otro extremo, que es que la inflación se vuelva un disparate de 40 o 60 porque entonces es invivible el país. Tienes que vivir en un punto medio, ¿ok? Y eso es lo que nuestro Banco Central no logra hacer porque está pegado a una forma de hacer política monetaria ortodoxa y añeja que ya ni siquiera el Banco Central de los Estados Unidos, la FED, hace. Ya ellos, hace una semana y media, la directiva sacó un comunicado diciendo que iba a inyectar liquidez allá en Estados Unidos, la FED estadounidense, de donde proviene la lógica de una política monetaria ortodoxa. Ya ni ellos la siguen. Pero nuestro Banco Central sigue estancado en eso. Los bancos europeos, precisamente Europa hace unos días aprobó un plan robusto de generar sus críticas, pero plan de una especie de plan Marshall, por llamarlo de alguna forma genérica en Europa. Muy bien, otro tema, Sofía, muy importante, usted decía el tema de la soberanía alimentaria. Curiosamente, cuando empezó esta crisis, muchísimas personas se fueron a los supermercados pensando que uno de los efectos que iba a tener precisamente la crisis iba a ser el tema de la falta de alimentos, de la falta de alimentos, nos llamó mucho la atención hasta lo del papel higiénico, un montón de cosas que se produjeron extrañamente dentro del comportamiento del consumidor. Pero, ¿qué posibilidades hay de que esa situación haya evidenciado qué tan mal estaban las cadenas de comercialización que había en el país? Que siempre se ha dicho que hay sectores que son los que ganan, que son los intermediarios, y finalmente el agricultor estaba tan mal como siempre, y finalmente el de venta en los supermercados, los grandes, estaban muy bien. O sea, ¿hasta dónde eso evidenció esa condición para visibilizarla? Y ya que, Dios quiera, nos pase un poquito ya la pandemia, empecemos a que las cosas no sean la nueva normalidad como las había antes de la pandemia. Sí, esa es una muy buena pregunta. Aquí hace rato que tendríamos que estar revisando las condiciones de mercado, las reglas del juego para los distribuidores y los intermediarios, porque muchas veces las grandes cadenas distribuidoras e intermediarios ganan a costa de abrirle al productor original. No se me olvida en un programa que tuvimos hace ya varios meses un programa que yo ayudo a coproducir con la APSE. Estaba un señor que cultiva papa de la zona de Sarcero y él nos contaba que es que lo que sucede es que la papa a ellos la dan a un precio como productores se la dan a un precio al intermediario que luego va a ir a dar a la cadena Walmart y cuando ellos iban a la cadena Walmart a ver en cuánto estaban vendiendo su papa estaba siendo vendida en tres o cuatro veces el precio pero ellos no estaban recibiendo esa ganancia porque de lo que se ha tratado hasta hoy las cadenas de comercialización de lo que se han tratado hasta hoy es de ver cómo le arrean al productor original al micro y al pequeño y a costa de eso han desarrollado ganancias las grandes distribuidoras que además concentran poder de mercado ¿verdad? Hay que dimensionar por eso las reglas del juego son tan importantes cuando vos dejas que una sola empresa privada por ejemplo hipotéticamente Walmart concentre todo el mercado de supermercados ¿qué pasa? que esa empresa va a terminar poniendo las reglas del juego mira te lo compro ¿querés que tu producto esté en mi estante? te lo compro tanto ¿no te gusta? adiós porque yo soy la mayor cadena de este país entonces hay una serie de dificultades otra dificultad es que muchos de los productos de estas grandes cadenas vienen de afuera porque les sale más barato comprar en volumen porque tienen cadenas en toda Latinoamérica entonces hacen un solo pedido para toda Centroamérica y entonces el pequeño y el local no logra entretejerse con el vínculo productivo y no logra colocar su producto ahí la famosa economía de escala correcto entonces ves ves que lo que al punto y a lo que quiero ir a dar es claro la pandemia lo que nos recuerda es que hace años que dejamos que esas reglas del juego las pusieran grandes oligopolios privados a costa del local del costarricense a costa del pequeño y aquí no volvimos a hablar de otro elemento que pongo sobre la mesa aparte de soberanía y seguridad alimentaria que es el comercio justo el comercio justo es un pilar fundamental de cualquier motivación de economía social y solidaria en el comercio justo no se vale imponer precios a rajatabla para que el pequeño salga perdiendo en el comercio justo tiene que primar el respeto tienen que ser relaciones de mercado respetuosas y eso en nuestro país hace muchos años se dejó de hablar ¿verdad? la última vez que yo escuché mediáticamente que se hablaba de eso fue en la discusión del TLC después de ahí algunos grupos lo habrán seguido hablando lo interno pero ya en la política pública como debate macroeconómico desapareció no, no aquí tenemos que recuperar hablar de esas cosas estamos conversando con la economista Sofía Guillén Pérez un abordaje amplio y lo más además en esto en esto Sofía es bien interesante cuando se intenta decir que la economía es algo objetivo o algo que pudiera verse de un de una sola forma y evidentemente hay énfasis que entre los economistas pues plantean qué es lo primero en el orden de prioridades de lo que debe hacerse en ese sentido sin embargo también la pandemia usted lo puntualizaba la pandemia nos tomó diríamos luego de lo duro que fue el plan fiscal nos tomó con un debate público privado muy agrio muy duro que a su vez con heridas abiertas por llamarlo de alguna forma como el escritor famoso las heridas abiertas de América Latina nos tocó a nosotros con la pandemia entonces de nuevo se desató la propia pandemia prácticamente por su lógica terminó destruyendo buena parte del sector privado o el empleo del sector privado y casi como una forma de empatar no sé si con lógica pero una forma de empatar lo que empezó a desatarse es que entonces el sector público debía sufrir tanto como lo estaba viendo el sector privado solo como por decir que sufran lo que nosotros allí políticamente no hubo evidentemente bueno hubo cuestiones de suspensiones laborales de contrato algunas medidas para aparentemente tratar de suavizar el impacto pero pareciera que ahí en efecto los derechos laborales como que en esa negociación de esas leyes laborales no se cuidaron y hoy estamos viendo por ejemplo consecuencias que empiezan a salir de legislación un poco defectuosa que no plantea el tema por ejemplo de derecho de salud que ocurre después de los empleados a los tres o seis meses que ocurre para sorpresa se está desfinanciando la caja que a su vez viene desfinanciada no desde este gobierno sino desde hace muchos años ¿cómo usted vio ahí la reacción laboral que finalmente pareciera una bola que se terminó golpeando a todos bueno hay dos planteamientos ahí fundamentales ¿verdad? el primer planteamiento tiene que ver con esa dicotomía que vos pones sobre la mesa y que ciertamente es una dicotomía que yo creo que los medios masivos ¿verdad? televisados sobre todo los masivos han jugado un rol muy importante en impulsar esa lógica de división entre el trabajador público y el trabajador privado y también creo que algunas cámaras empresariales lo han impulsado ¿verdad? a mí no se me olvidan las declaraciones de algunas vocerías como EGLOF de la Cámara de Industria y Comercio él es el de Industria creo o la vocería de la UCAEP que el presidente que insiste una y otra vez en este asunto don Álvaro don Álvaro Sáenz correcto el funcionario o que mucho empleado público está en su casa ganándose el salario sin hacer nada exacto ese tipo de declaraciones que lo que al final promueven es odio entre trabajadores del sector público y el sector privado y vean que interesante porque en realidad el sector público necesita el sector privado y el sector privado necesita el sector público en una economía los agentes económicos nos interrelacionamos y nos necesitamos mutuamente el señor o la señora que tiene un restaurante frente a una institución pública y en donde su mayor parte de clientes provienen de ser o funcionarios públicos o personas que van a la institución a hacer algún trámite ese restaurantito privado ese que está frente a la caja y en San José Centro se beneficia de que la caja esté ahí ¿verdad? se beneficia de que el funcionario público tenga un salario para ir a consumirle a su restaurante y por el otro lado el funcionario público se beneficia también de que haya un restaurante de la comida que le gusta ubicado cerca entonces es una relación mutua y cuando usted afecta cualquiera de esas partes esa relación se deteriora ¿ok? por ejemplo hoy en día sé de buena de buena mano porque además yo trabajo muy de cerca con algunos sectores de la función pública yo no soy funcionaria pública actualmente porque yo vivo más de la consultoría y del servicio privado pero sí trabajo mucho con algunos sectores públicos entonces por ejemplo yo sé que hoy hay hogares enteros que dependen del salario de la profesora del MEP o del oficinista del ICE o sea hoy hay hogares en donde el esposo o la esposa perdió su trabajo en el sector privado que están dependiendo del salario de la persona funcionaria pública ¿qué pasa si vos a ese hogar le volás también el salario de la persona funcionaria pública lo dejas en la calle básicamente entonces de lo que deberíamos estar hablando es de intentar reconstruir el tejido productivo del sector privado para generar más empleos y de mejor calidad en vez de estar pensando en cómo destruir empleos del sector público en un momento en el que el desempleo superó ya el 24% que fue la última estimación y cuidado y si no terminamos el año en 30 o más pero Sofía yo me quedo con la primera idea no habría primero que reconstruir eso que usted decía de qué se gana con quitarle el salario al sector público o sea cuál es la ganancia cuál es la obsesión de que eso se produzca se lo dice muy claramente si es alguien del sector público el que coyunturalmente yo no lo quiera el día de mañana hay otro tipo de pandemia y será y será de pronto el sector privado quien sostenga porque algo le ocurra al sector público yo no lo quiera pero son cosas que porque finalmente ningún sector va a doblarle el brazo al otro no lo cree usted claro claro es que yo creo que de fondo hay dos intereses entremezclados el primero es que si vos te pones a atacar al funcionario público si vos mega empresario lográs que la sociedad entera esté hablando de lo malo que es que los pobres profesores del MEP están en su casa enseñando que dicho sea paso no están de vagos ¿verdad? los profesores del MEP están hasta aquí de tareas porque ahora tienen que revisar no sé cuántas listas de estos informes que hay que mandar que no sé ni cómo se llaman entonces no es que están de vagos están trabajando pero si vos como mega empresario lográs que el malo sea el profesor del MEP nunca la sociedad va a hablar de cómo mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado ¿cierto? aquí no estamos hablando de cómo asegurar mejor trabajo en el sector privado más y mejor trabajo en el sector de eso deberíamos estar hablando de cómo generar mejores condiciones laborales para la gente que vive del sector privado y de cómo generarle más oportunidades no de andar viendo a ver cómo terminás de empobrecer hogares o cómo terminás de despedir gente en la función pública como si fueran enemigos pero si es que cuando yo me enferme de COVID porque aquí todos nos vamos a enfermar de COVID a menos que haya una vacuna cuando yo me enferme COVID el que me va a atender es un funcionario de la caja ¿cómo le voy a decir el mal? si es el que me va a atender entonces creo creo que aquí de lo que se trata es de recuperar una idea fundamental sector trabajador público y privado no somos enemigos las personas trabajadoras del sector público y privado no somos enemigos nos necesitamos mutuamente ojalá las personas del sector privado cada vez tengan mejores condiciones de vida mejores salarios mejores jornadas ojalá mejoren sus condiciones y en esa dirección yo espero que el funcionario y funcionaria pública apoyen solidariamente las luchas del sector trabajador privado por mejorar sus condiciones y viceversa porque aquí lo que se trata es de que todos vivamos bien ¿verdad? no de que solo viva bien el 1% más rico este país y que todos los demás andemos esclavizados de eso no se trata la vida tal vez tal vez quería aprovechar este momento y recordando que estamos al aire en Radio Cultural de los Chiles y que hay mucha gente de la zona norte escuchándonos en las zonas rurales hace unos años y uno habla con las personas una parcelita una finquita daba para que una familia viviera bien ¿verdad? o sea incluso esas familias llevaron a sus hijos incluso hasta grados universitarios siendo que el papá ni siquiera había sacado la escuela o si acaso sabía leer y escribir desde que se dio el TLC incluso desde políticas anteriores lo que hemos visto es un incremento del desempleo o sea aquella promesa digamos de que íbamos a tener más y mejor empleo y especialmente en áreas rurales el éxodo ha sido enorme más bien el tipo de empleo que se está generando es un empleo que prácticamente solo es atractivo para migrantes de otras economías que tienen que han sido muy desfavorecidas y por ende ese empleo precario le es mejor que lo que puede obtener en su país o en su comunidad entonces lo que estamos haciendo es generando empleos de hambre y los verdaderos empleos que queremos generar más bien los estamos destruyendo en la zona norte en la zona norte por ejemplo el tema de cómo la expansión piñera generó moscas que arruinaban por ejemplo el ganado y entonces el ganadero que tal vez tenía unas cuantas cabezas de ganado perdió su ganado por el vecino que lo que genera es un empleo que no es tan bueno ¿verdad? entonces ¿qué podemos hacer para reactivar la economía regional? y para eso recuerdo hace poco me topó la oportunidad de estar en Colombia y en cada región de Colombia que uno va la leche la produce la región el queso lo producen ahí en cambio aquí uno va a cualquier súper y los productos son exactamente los mismos que compran en el centro de San José entonces ¿qué podemos hacer para volver a tener un sector productivo y regional fuerte como debe ser? esa también es una muy buena pregunta y ahí voy a recuperar varias cosas la primera tiene que ver con las reglas del juego hace un rato yo les comentaba que aquí las reglas del juego están montadas para que el pequeño pierda y para que el productor de la zona rural pierda porque la ganancia se la llevan los intermediarios y las grandes distribuidoras pero además aparte de esas reglas del juego que ya existían las reglas del juego el COVID tampoco ayudan mucho a veces porque vean que interesante me comentaba una compañera de la zona sur que forma parte de un colectivo que colabora con la red de mujeres rurales y me comentaba en un programa decía vea Sofía que interesante hace unos meses gobierno dijo que todo tenía que cerrarse entonces cerró todo menos los supermercados nosotras aquí en la zona sur me decía ella tenemos un espacio propio verdad más de la dinámica comunitaria propia de ellas en donde ahí es en donde se hace el intercambio de productos realmente ellos son el supermercado de la zona exacto no solo el supermercado no no es ahí en ese espacio comunitario rural de ellas de ahí lo que me decía esta compañera es gobierno cerró el espacio rural comunitario nuestro pero no cerró el supermercado entonces uno dice bueno como es la cosa porque las reglas del juego están hechas para que para que el grandote gane pero las iniciativas locales comunitarias muchas veces se encuentran solas frente al propio estado verdad un estado que ha sido captado por élites económicas de otra naturaleza profundamente egoístas y ahí voy a lo siguiente el papel de las formas de economía social solidaria creo yo es fundamental para la reactivación orgánica de los sectores rurales porque es que las soluciones a los sectores rurales no les pueden venir de aquí de Chepe de Chepe centro no no las soluciones de los sectores rurales tienen que construirse desde sus propias posibilidades desde sus propias formas de entender el mundo y desde sus propias necesidades y en esa dirección las iniciativas más 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 cooperativas más también de empresas más sociales en donde las propiedades muchas veces son colectivas compartidas esas formas que a veces nacen de la propia dinámica comunitaria muchas veces son realmente la manera en la que logran salir adelante llevando las riendas de sus propios procesos bajo el entendido de que debe ser guiada siempre por la solidaridad ¿verdad? entonces la política pública tendría que estar fomentando y apoyando esas formas de producción asociativas alternativas a la empresa privada usual que tal vez puede operar sin ningún problema acá en Chepecentro y en otras partes pero que en las zonas más rurales hay otras lógicas que nosotros no nos imaginamos a veces y que yo creo que a veces en casa presidencial y en la asamblea legislativa tampoco se respetan ¿verdad? que hay otras maneras de concebir la economía más comunitaria y finalmente yo dejo un último comentario sobre esto que vos decías yo creo que además a lo largo de todos estos años se ha desvalorizado el trabajo que se hace en el campo vean a nosotros nos metieron en la cabeza y lo digo yo porque yo soy una generación que nació en el neoliberalismo ¿ok? este es el modelo de desarrollo en el que yo nací es el que conozco cómo funciona por eso no me gusta porque ya lo he visto evolucionar de principio a fin y este modelo en este modelo nos dijeron aquí la onda lo bueno es que vos aprendas excel inglés y ojalá te metas en un call center todo bien todo bien con ese es un trabajo absolutamente respetable es un sector de la economía que ciertamente va viento en popa pero de ahí que vos no podés creer que todo Costa Rica se va a ir a meter a un call center es que así no se desarrolla una sociedad una sociedad se desarrolla entendiendo que hay distintos sectores con distintas habilidades todas igual de respetables el trabajo que se hace en el campo no es lo suficientemente valorado en la economía actual se cree que eso lo hace cualquiera y se cree que esa cosa para qué como para qué si es lo que comes es que sin eso no puedes comer entonces hay una forma un poquito hay un asunto un poquito hasta más filosófico de qué es lo que se valora qué es lo que se respeta en la sociedad por qué solo respetamos por qué solo respetamos la ingeniería pero no respetamos a la persona que produce la comida ¿verdad? eso es un poquito más de eso como sociedad tenemos que ser muy autocríticos de por qué hemos llegado hasta acá estamos llegando a las 3 con 46 Sebastián con los seguidores de la de Onda Unet y por supuesto de Radio San Carlos ¿verdad? Sebastián de Radio Cultural de Los Chiles en transmisión muy valiosa permítame esta hora hay muchas preguntas Sofía tenemos es una agenda todo el tema económico todo lo que se puede plantear me interesa hablar de renta global por ejemplo su opinión pero a propósito de eso donde Manuel Zumbado nos dice la renta global los grandes empresarios no quieren que la aprueben porque esconden sus riquezas en paraísos fiscales don Carlos Alberto Carvajal nos dice por hablar bien hemos elegido de presidente un montón de ineptos que para hacer más peor el problema llegan acompañados de más ineptos no quieren eliminar el secreto bancario para que Hacienda tenga acceso y evitar el lavado la evasión y la ilusión fiscal sí a propósito de lo que usted decía de horizonte positivo creo que la camarita se le bajó ahí Sofía por cierto se le bajó un poco ahí creo que estamos mejor y creo que recuperamos la voz nos habla un segundo para saber que está ahí acá está ahí está perfecto seguimos escuchando don Miguel Martí dice sí cuál es cuál o cuáles propuestas ha hecho horizonte positivo no UCAEP sino a cuál propuesta o propuestas específicas hechas por horizonte positivo se refiere usted lo pregunto porque horizonte positivo jamás ha presentado propuestas de ningún tipo otras organizaciones empresariales sí lo hacen pero horizonte positivo no como usted lo afirma entonces diga cuál se refiere no es mucho pedible nos dice don Miguel Martí excelente Sofía nos dice Marisabel Rojas Emanuel Zumbado añade con sólo el aumento del valor del dólar Cecilia Mata añade demasiado alto en los últimos días Mauricio Vega dice trazabilidad nada para los agricultores excelente Sofía nos dice María Rodríguez buena exposición nos dice también doña Cimia Rojas bueno sería que todos los costarricenses lo apreciaran para la toma de decisiones si el empleado público no consume el empresario el empresario no progresa hagan la prueba nos dice JZED María Vanessa Venega nos dice si es verdad los medios no deberían hacer eso bien don Mario Piroz Lara está siguiendo esta transmisión lo mismo que Pamela Hidalgo la agenda mundial tiene esa ruta dividir y arruinar saludos Sofía nos dice Jimmy Bulaños excelente combatir a quienes buscan dividir a los trabajadores poniendo a los empleados privados en contra de los empleados públicos lo que debe haber es solidaridad y que el sector empresarial y personas adineradas también sean conscientes de repartir sacrificios para jalar parejo los medios de comunicación se han encargado de desprestigiar a los trabajadores públicos nos dice María Isabel Rojas Gutiérrez esa Sofía es demasiado para esta vida nos dice Don Randall Ledesma esta mente brillante debería ser ministra de Hacienda pero no es no es amiga de Don Carlos Alvarado no lo voy a decir de la forma en que lo dice no es parte de la red de cuido PAC y Don Roy Atencio parece que los ricos solo piensan en extraer ganancias sin prever que los trabajadores son importantes donde sea y el sistema que sea la destrucción del empleo público solo empeora la condición económica de todo el país Colombia es 20 veces más grande que Costa Rica y la Dos Pinos es una cooperativa de productores de leche de todo el país me imagino que lo dice a propósito al comentario de Don Sebastián Sofía a la asamblea legislativa dice Randall Ledesma para ningún cerebro le gusta para ningún político le gusta un cerebro que aplique justicia económica les gusta tener gente que sea de forma no repetible o que esté inclinada a favorecer a los grandes de poder económica que mujer más se lo cuente en su mensaje profunda admiración por su manera de comunicar su pensamiento uno más nada más hay que acabar con el valle centrismo eso va en contra del desarrollo de todo el país y no solo un 4% del territorio que es el valle central bueno Sofía vamos llegando 3.51 y sería muy interesante continuar me interesaría un comentario a propósito porque Don Huelme Ramos el diputado del PAC ha puesto el dedo en la llaga con el tema de la renta global ¿usted qué opina? Bueno lo que sucede es que la renta global permite grabar cualquier renta que usted tenga y la renta además vamos a ver acá hay que poner de hecho yo creo que acá tengo una imagen que la había buscado hace un momento popularmente se habla de si Keylor Navas tuviera que pagar renta por ejemplo o dónde pagarla exacto yo siempre uso esta imagen como para intentar explicar lo más pedagógico que se pueda como la diferenciación la territorial es solo se graba lo que se verdad lo que se genera acá en el territorio costarricense de riqueza pero de ahí el otro extremo es la renta mundial pura en donde grabas efectivamente si Keylor tiene ingresos allá en cualquier otro país del mundo entonces eso también tiene que pagar y ahí en medio hay algunos tipos o subtipos de de formas de grabar la renta lo interesante de esto es que la renta mundial permite un seguimiento que hoy es complejo de hacer porque el seguimiento de la renta mundial implica que por ejemplo aquel truquito de los paraísos fiscales queda en absoluta evidencia porque entonces ah suave vos tenés tenés acá una parte de la operación pero la otra parte de la operación la tenés allá en Islas Caimán verdad bueno suave un toque porque ahora estamos viendo que tenés en tales tales y tales y entonces nos interesa lo que estás haciendo ahí también ok y ahí también tenés que aportar como contribuyente el costarricense digamos aunque tus operaciones no estén solo aquí sino que estén en otro país obviamente hay sectores que no quieren eso Sofía ya le entiendo el tema de la trazabilidad pero la asamblea discute un préstamo me parece de 40 millones de dólares o un monto superior para mejorar su capacidad de seguimiento de los de los contribuyentes ¿será que ni aún así con esas inversiones que siempre se le mete más Hacienda y nunca está preparado Hacienda para perseguir al evasor uno no sabe qué es lo que ocurre allí aún así no se pueda ya le entiendo el tema de la trazabilidad de los fondos y demás pero ni aún así se podría lo que sucede es que vamos a ver hay que hacer una diferenciación importante ¿verdad? esta renta mundial es ese ejemplo que vos me decías de lo de Keylon Navas es el icono sí más fácil de entender es como el que la gente más entiende como el impuesto Netflix ajá y lo que sucede es que se confunde con muchísima facilidad la renta mundial con la renta global ¿verdad? que la global más bien pasa por lograr cubrirte todas las actividades es como vamos a ver una es una tiene que ver con el espacio geográfico por decirlo así otra tiene que ver con la naturaleza de las actividades grabadas ¿verdad? entonces estos son avances que permiten darle un seguimiento completo completo a la línea de ingresos de una persona por eso es que Welmer habla de la renta global que de hecho era un intento que medio se hizo en la reforma fiscal pero que no se logró consolidar demasiado siempre se saca al final medio metida al final todos los planes fiscales la sacan sí exacto entonces quedó como medio metida como que sí como que no pero el propósito de ese tipo de renta es que vos podás efectivamente grabar la totalidad de los ingresos sin importar su naturaleza ¿verdad? obviamente hay sectores que no quieren ninguno de los dos tipos ni esta que te decía yo que está ubicada en extremos de geografía que es el ejemplo que la gente se imagina cuando hablamos Keylor Navas ni este otro que es un ejemplo asociado a la naturaleza de las rentas hay sectores que no quieren ese tipo de avances obviamente por lo que implica respecto a lo que les van a grabar ha sido fácil y porque te van a empezar a grabar otro montón de cosas y también a veces se vuelve más complicado poder esconderlas ¿verdad? entonces y hay que vigilar con qué países ya se tienen acuerdos tributarios para que no haya una doble imposición exacto exacto eso es bueno está ese otro asunto el asunto de los tratados de doble imposición internacionales que habría que revisar tiene su complejidad temática pero yo sí creo que es importante avanzar en ese tipo de direcciones ¿ok? en direcciones que te permiten ver más y cubrir más y mejor eso que estás viendo estamos conversando con Sofía Guillén Pérez economista joven además valga decir 28 años y lo digo porque ella misma admite que es una persona que tiene muchísimo que aprender pero bueno ya se le resalta ese espíritu combativo y por lo menos bastante claro en su planteamiento se puede diferir se puede estar de acuerdo pero por lo menos con Sofía se está claro cómo piensa y eso es muy muy importante no siempre Sofía se sabe hoy qué piensan muchos porque el mismo presidente a propósito de que un día lo jalan hacia un lado y otro día lo jalan hacia otro lado uno escucha un día al presidente decirle a los empresarios que no chantajeen porque así no van a lograr nada y por otro lado uno ve omisiones como tasar las grandes rentas que también es un discurso bastante confuso ¿no? en el planteamiento de a quién finalmente quiere quedarle bien el presidente de la república y no quedarle bien a ninguno a ninguno de los dos de pronto Danilo en este tema me llamó la atención esa posición de que Horizonte Positivo no ha planteado ninguna propuesta ¿cómo es eso? Sofía explicarnos porque yo cuando vi ese comentario me quedé como que Horizonte Positivo no ha presentado ninguna propuesta sino que los que han presentado propuestas son las cámaras y ya casi ya tenemos ahí a doña Rita y ya les vamos a ir dando paso al resto de las personas para la conversación ahora de los chiles pero me quedo con esta pregunta Sofía Sí bueno para esa pregunta yo nada más voy a mostrar una imagen y la imagen es esta ¿no? esta es una foto reveladora que habla más de lo que yo podría decir a la derecha está Rodolfo Pisa candidato del PUS ex ministro de la presidencia del señor Carlos Alvarado y a la izquierda está André Garnier ex presidente de Horizonte Positivo esta fue la alianza base de don Carlos Alvarado esta es la foto del lanzamiento del acuerdo entre la primera y segunda ronda ¿verdad? que recordemos que entre primera y segunda ronda Alvarado firma un acuerdo económico de agenda no solo económica mucho más que eso política con Rodolfo Pisa entonces estos fotillos hablan como mucho más que eso ¿verdad? ahí están las patitas están adentro digamos pero Sofía coordinación empresarial pero Sofía ¿no podría ser que hay ciertos órganos o ciertos agentes que hablan desde otro frente? es decir es que una cosa es hacer desde afuera un planteamiento y otra cosa es estar dentro de la organización como aparentemente está don André Garnier o sea una cosa es estar dentro del gobierno y otra cosa es desde afuera hacer un planteamiento como la UCAE o las cámaras pero es que aquí en ocasiones no se sabe quién está dentro y quién está afuera entonces ¿quién tiene que hablar como grupo de presión o quién habla más bien como gobierno? Bueno ese es precisamente el asunto del actual gobierno ¿verdad? que tiene a lo interno sectores ahí ya copartícipes de estos intereses más megacorporativos lo que sí está claro es quiénes están afuera ¿verdad? afuera afuera están los sectores sociales eso sí está claro es decir afuera están los sectores de la economía social solidaria esos no están adentro del gobierno en el equipo económico porque ojo con el cuidado de decir ah sí sí claro ahí les dimos una cuota ahí pusimos a no sé quién en no sé qué ministerio no no a ver ¿quién hace la agenda económica de gobierno? porque esa agenda económica de gobierno la hace un equipo económico con una clara inclinación en procura de los sectores megacorporativos es más permítame permítame solo un elemento Sofía porque ya estábamos en la transición Sebastián hacia otro nuestro otro tema de la tarde me disculpo pero es que aquí usted cree que la reacción hacia el viaje del presidente a Guanacaste a Junta Islito hubiera sido la misma si quien se supo al final que le facilitó el helicóptero y todas las facilidades del hotel fue precisamente alguien de horizonte positivo y si hubiera sido otra persona ¿verdad? o sea mi pregunta es si no hay una reacción allí más bien de que se quiso golpear a la persona que facilitó la condición al presidente y no finalmente el propio viaje al presidente y hoy al presidente lo tiene con una denuncia ante el ministerio público esa situación de pronto no fue el viaje mismo que tengo la impresión de que el país puede pensar que tenía derecho a hacerlo ¿verdad? pero a su vez quien se lo facilitó es alguien que se sabe que ejerce un gran poder dentro de su gobierno sí yo no cuestiono personalmente no cuestiono el hecho de que él digamos como presidente de la república quisiera ir un fin de semana a la playa ¿verdad? más allá del hecho de que los mortales tenían restricción y el helicóptero pero bueno no importa yo no estoy cuestionándole que él vaya de vacaciones mi cuestionamiento tiene que ver con el plano más asociado a los grupos de poder que claramente influyen es decir que vos te vas a ir a pasear y vos no te vas a pasear con cualquiera ¿verdad? además después hubo una confusión de si era paseo o si realmente hubo una agenda de trabajo nadie sabe muy bien para qué fue la del viaje si hubo factura no hubo factura si hubo con IVA no si hubo el aspecto legal yo se lo dejo al poder judicial ¿verdad? el plano legal ya dirá el poder judicial si incurrieron o no en faltas pero en el plano político es que el viaje es revelador no porque se va a llevar vacaciones no, no es revelador porque ahí es esos son sus compas sus amigos son esos los grupos ¿verdad? y eso desde la política eso es revelador eso simplemente es revelador y es lo interesante por lo menos a mí es lo que más me digamos más me llama la atención del viaje el plano legal el poder judicial lo dirá es una especie como dime con quién andas y quién manda algo así algo así bueno ya tenemos que ir cerrando esta conversación pero tal vez Sofía en un minuto ¿cómo resumirías lo que debería hacer este país a partir de ahora para paliar esta pandemia? en un minuto para un cierre ya final después de esta conversación tan interesante que hemos tenido en esta hora bueno yo creo que tenemos que aprender las lecciones que nos deja la pandemia ¿verdad? qué vamos a producir cómo lo vamos a producir más y mejor empleo soberanía alimentaria comercio justo esas son lecciones que nos deja la pandemia hay que aprenderlas las finanzas públicas el rico tiene que pagar como rico no queda de otra lo público no podemos andarlo despedazando después viene una pandemia lo que nos salva entonces la pandemia nos deja lecciones hay que aprenderlas y ojalá que la nueva normalidad no se parezca a la vieja normalidad porque si no no aprendimos nada ya este es un modelo económico agotado agotado el modelo económico neoliberal en el que lo importante nada más es el grandote y el ya eso está agotado el resultado fue mucho desempleo y ahora tenemos una crisis que nadie se esperaba producto de la pandemia bueno generemos una una economía más fresca más a la tica siempre siempre nuestra manera pero pucha con un poquito más de sentido común de sensatez y sobre todo de ética que es una palabra que yo no sé por qué será que a la economía se le queda siempre como rezagada pues muchísimas gracias Sofía yo solo le añadiría a don Sebastián para un futuro programa que es que tengo la palabra en la boca ¿quién está escribiendo esas enseñanzas? ¿quién las está recogiendo? porque si no pueden quedar como pues sí ¿verdad? planteamientos válidos interesantísimos de pronto muy muy atinados pero alguien debiera recoger todo eso para la nueva normalidad que no contenga los defectos del pasado don Sebastián usted pues dirige la transición de nuestro espacio permítanme nada más agradecer doña Sofía Guillén Pérez que haya estado esta primera hora con nosotros dándonos pues su planteamiento una lectura crítica pero a su vez constructiva de lo que hasta ahora pues se ha planteado y se está ejecutando en materia de la pandemia prepandemia durante la pandemia y pospandemia en el país muchísimas gracias doña Sofía gracias a ustedes por la invitación y a quienes vieron hasta luego que fueron muchos muchísimas personas gracias gracias Danilo gracias Sofía de verdad por esta participación y pues de aquí de la capital nos dirigimos ahora así en pleno a la zona norte del país vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar pues la grabación de Onda Uned y nos dirigimos de una vez a la zona norte norte de nuestro país a los chiles que pues ya nos dan el honor desde hace desde el inicio de las 3 de la tarde de sintonizarnos a través de Radio Cultural los chiles pero entonces hacemos este pequeño break y ya entramos directamente con Yesenia López la administradora de la Uned allá en los chiles pero entonces vamos a una pausa y ya volvemos por la red Onda Uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned punto com verdaderamente acortando distancias de la Uned de la Uned de la Uned Gracias.